Una prueba, ¿no? Sí, además viene un buen momento, hay otras victorias seguidas. Seguramente va a ser un partido complicado porque este tipo de equipos que llevan a Estadio Mundial de Europa les motivará mucho más que ir al campo del Coruso o campos así donde son más técnicos y están peores. Por ahí también parece que los dos equipos apostan por los mismos. Para el fútbol, ¿eso le puede venir bien ante el fútbol? Sí, sí, la verdad que los dos últimos partidos sí que han sido equipos, sobre todo aquí en casa, en Zamora del Cabal, pues nos metían un poco más atrás y nos costaba un poco más, ¿no? Hay una responsabilidad que jugar y seguramente es que encontremos más espacios y eso nos venga mejor, pero por contra que ahora hay que tener más cuidado porque tienen más calidad que cualquier equipo. O sea que va a ser un partido, usted espera un partido muy diferente, por ejemplo, del Zamora, ¿no? que el Máster Américo no se ha perdido. Sí, sí. Un estilo al partido del Rayo. Un estilo al partido del Rayo B. y bueno, un estilo al partido del Rayo B. y bueno, un estilo al partido del Rayo B. cuatro golitos y no estará satisfecho con los números desde el inicio de temporada. Sí, bueno, tranquilo. Tampoco hay que darle más a esas cosas. Estoy contento por lo que, cómo están yendo las cosas, cómo marcha el equipo y, bueno, hay que seguir y, bueno, no conformarse. suele ser un termómetro, ¿no? Los equipos cuyos delanteros, de la punta, suelen llevar un número importante de goles durante la temporada, suele empezar funcionando bien. Bueno, eh... si... seguramente, bueno, ahora nos están dando a nosotros, a Dinane, a Chechu, y... pero hay que agradecer a todos los compañeros, a todos los compañeros más importantes y cuando participen, pues, de la misma manera van a demostrar la muy buena plantilla que... que somos y... y todos vamos a aportar mucho porque... al final es necesario. ¿Parece este Luis que ha querido? ¿Aquiel que empezó a jugar con muchos goles? No tiene que ver, no... Es que la temporada es un mundo diferente. Creo que, bueno, hasta la temporada, pues, eh... estoy... estoy encontrando bien, el equipo también acompaña, porque... hace muy bien las cosas, no sé... como algo que tienen, todo influye, por lo general, y en muchas cosas, porque ahora no es... es diferente. Pero, a ver, bien, siento que... pues, eh... estoy encontrando... como... 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 Luis me dice, yo tengo un... un puntito de prudencia, ¿no? Supongo que es porque... aunque las cosas vayan muy bien ahora, pues, todos sabemos que esto... queremos topicarse, pero bueno, no sé... que vamos a ver cómo transcurre la temporada, ¿no? Claro, bueno, porque aquí es... un club donde hay mucha exigencia, ¿no? Entonces, no... no puedes... porque... porque... hay una mala racha, por lo que sea, a nivel colectivo, individual, y... y... tienes que seguir trabajando, igual, con la misma actitud, ¿no? Y, verdad... Entonces, yo creo que tampoco... eh... es algo que... que haya que... que estar demasiado pendiente de ello, y... Quizá falta para reafirmarse un poco en esa confianza, jugar ya contra... hay ganas de jugar contra uno de los teóricos candidatos, un Salamanca, un Navider, un Oviedo... No, a mí, principalmente, no me... no me preocupa ese... ese aspecto, yo creo que, al final, son igualmente tres puntos, en el centro, a lo mejor, pues, por los enfrentamientos directos, pero, digamos, solamente siete jornadas, y tampoco... sabe realmente quiénes van a estar arriba, es decir, que parece que el Avilés, en un equipo, en Salamanca, en Oviedo, o que... nos... está costando, ¿no? más, pero... pero, hasta que a Fal, no pasen varias jornadas más, no se va a saber, realmente, quiénes son los rivales que tienen. a poco, puedes ir pensando en eso. pero, que nadie duda, es que el Tenerife, es uno de los que esté, ahí arriba, el Fernando de Ramadice, decía algo de ella, que el Tenerife va a ser primero, o segundo, como... no sé si eso, es el... el alado del take to eat, para no reférselo, eh... o, de alguna forma, también junto, ¿no? que los rivales vayan respetando, y... eh... está claro que eso, no lo estamos ganando nosotros, nadie nos va a regalar, ningún alado, si no nos lo hemos merecido, entonces, siempre es bueno que hable bien de... de bueno, y... y... bueno, el equipo está en el momento, está dando la cara, y está haciendo bien, y es normal que los rivales, pues... bueno, repiten y... y llegan cosas buenas. eh... en el primer momento, nosotros sabemos que... que... el quedar primero es... es... importantísimo, y... eh... pues... en esa línea, estamos, ¿no? de ir paso a paso, porque al final, pues... la línea se carga, y... y hay que ir sumando puntos, para alcanzar ese... ese primer puesto. Con respecto a los partidores, aquí en casa, eh... la respuesta de la oficina, que se ve como siempre, muy buena, revisamos un puntito por debajo, cuantos pronunciados, en el año pasado, ¿crees que este buen inicio, debe ser el reclamo, de los puntos, para que se enganchen los... los pocos que digamos que fallan, de la temporada pasado? Sí, es que... como todo, está en el país, pues estamos más también, pues a lo mejor, la gente quiere venir, pero no puede, entonces... yo creo que ha influido, influido un poco todo, pero seguramente, pues... la gente que está en casa, está viendo que... no estamos dando la cara, y... seguro que... tendrá ganas de... de venir al domingo, y si... y si pueden, y si se lo permiten, pues... si su sueldo, o si... el domingo se lo permite, pues... seguramente, pues... y... 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 y...